Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, hoy en vídeo sacanás Jason Gamer y salieron las notas de parche, actualizaciones de cartas, comentario de los desarrolladores, el equipo está muy feliz con el lanzamiento de Tierra Sinópita, ¿cómo están ustedes? ¿Están felices o no? Muchachos, ¿qué onda la expansión? ¿Les gusta o no les gusta? Estamos viendo como los jugadores se divierten, exploran y crean una variedad de más y de estrategia, es un pequeño parche de todos anticipados que diseñamos para enfocarnos en las emociones y en los poderes atípicos, continuaremos observando como evoluciona el meta. Ok, lo de siempre, ¿no? Y preparándonos para el World Championship, 16 y 17, muchachos de diciembre, tenemos el campeonato mundial donde hay que verlo para aprender, está muy bueno y también habrá draw claramente. Tira ahora certera ciega, 1-3. Ok, de 1-5 a 1-3 y está, hay que probarla, ¿eh? Hay que probarla. Ahora ya no va a poder quedar en mesa, gente, saben que muchas veces, o la mayoría que me tocó jugar, puede quedar en turno al siguiente turno y puede seguir haciendo mucho daño, pero bueno, ahora no va a poder ser eso. Van a tener que hacer todo el combo al mismo turno, así que bueno, habrá que ver. Casa de monedas es un valor atípico, pero también es uno de los nuevos arquetipos de la expansión, así que este cambio se diseñó para hacer el mazo más débil sin eliminarlo, está perfecto. Este cambio aún permite que los jugadores se diviertan, pero hace que sea más arriesgado que se juegue cazador de monedas al inicio de la partida, haciendo que se puedan tomar más decisiones al inicio de la partida y que haya menos partidas en desventaja. Perfecto. Bueno, claramente si sigue estando así roto, que tampoco es para tanto como estaba, porque he jugado últimamente partidas y también he perdido, muchachos, así que bueno, creo que está bien y bueno, si sigue estando rota, muchachos lo van a tocar de nuevo. Orden en la corte. Antes, reorganiza tu mazo del costo mayor al menor, ¿roba una carta? Bueno, está bien. Claro, el robar carta te ayudaba a no solo ordenar el mazo y obtener la carta para late game mejor de tu mazo, sino que robarla, ¿no? Y bueno, ahora no roba. Bueno, a ver, paladín es una de las clases más fuertes en la mayoría de los niveles clasificados, es verdad, todos lo dicen, todos lo sabemos. Orden en la corte es una pieza clave en los mazos de paladín que sirve para llegar al final de la partida y crear combos. Este ajuste hace que lo anterior sea menos probable. Está bien, creo que es mejor este cambio para aquellos que dicen que está muy fuerte, que 3 de maná, 3 de maná no hubiese hecho nada. Esto, en cambio, te ordena el mazo, pero no robás, tenés que esperar al próximo turno para robar. Así que, bueno, es un pequeño cambio que puede hacer que no sea tan fuerte como se la puede ver, ¿no? Después tenemos el amigo Jurgurgar más gordo, antes un maná, ahora este sí, como dije, bueno, la clásica, tocamos el maná y listo, pero bueno, es lo mismo que nada esto, muchachos. Con 1 o 2 de maná no era el problema del maná de esto, ¿no? Si no, el buffo grande que se puede hacer, más 2 de ataque. Bueno, también la otra posibilidad de esto, podría haber hecho que daña por ataque al héroe enemigo. Sí, bueno, bajarle el ataque pensaba yo, pero bueno. Esta es una de las cartas más fuertes de la clase y una de las que más se destaca en la experiencia de juego. Este cambio hace que el mazo sea un poco más lento y menos consistente, ya que esta carga ya no se la puede robar. De rastreadora da Valarios. Ok, ahí está. Ok, perfecto. Claro, con el esbirro de 1 de maná que roba un hechizo de 1, la podíamos robar y obtenerla. De esta manera, como va a costar 2, no la podemos robar de esa manera, entonces si no te viene en la mano va a ser más difícil tenerla. Está bien, está bien pensado por las partes de los desarrolladores, que a mí se me pasó eso. Después tenemos el abogado defensor ante 5-4, ahora 4-4. Además se agrega una función, ve el comentario de los desarrolladores, dice. En este parche actualizamos las reglas para que abogado defensor nata no funcione mejor con cartas como colmillos de escuela, escarcha retorcida y esqueleto bovino. Creemos que así funcionará de manera más intuitiva para los jugadores y parece más divertido. Pero al mismo tiempo, nuestro objetivo general con este parche es debilitar ligeramente a cazador. Por lo que le quisimos unos pequeños ajustes preventivos a la estadística de Nátanos para compensar su nueva sinergia. Bueno, devela un esbirro aliado con estertor que haya muerto en esta partida, obten su estertor y después actívalo. Bueno, qué sé yo muchachos, verá juego o no verá juego el abogado, qué dicen ustedes. La serpiente de acerita, antes 6 de maná. Ok, a tu héroe roba 10 de salud al enemigo. Ahora 4 de maná, vuelve lo que dijimos, tu héroe roba 7 de salud al enemigo. Ah, roba. Sigue robando, pero ahora... No, en serio. O sea, sigue robando, tabernero. Nuestro último ajuste de la serpiente de acerita fue un arreglo temporal de ese valor atípico que sirvió porque no se jugó prácticamente más. Es ajuste y los desarrolladores naturales de meta. Hicieron que las estadísticas de escabar de clases estén casi en donde queremos que estén ahora. En cambio hace que la serpiente de acerita vuelva a tener lo mismo costo que otros tesores legendarios de escabar, que es lo que decía. Pero mantiene el tiempo y el coste casi igual a requerir 5 activaciones para infligir daño letal en lugar de las 3 equivacciones actuales. La serpiente de acerita vuelve a tener el mismo costo, ok. Pero mantiene el tiempo y el costo casi igual a requerir 5 activaciones para infligir daño letal. Bueno muchachos, en lugar de 3 activaciones letales. O sea, cambiaron las 5 activaciones por 3 activaciones actuales. Y cambiaron el 7 danieles en vez de 10. El problema de esto es que se lo devuelven a la mano es baratinga. ¿No? Y que te saque 7, 7, 7 por 3 21, 7 por 4 28, 7 por 5. O sea, si tenés 30 vidas te lo tienen que hacer 5 veces, súper lento. 5 veces pero tranquilamente te lo puede hacer. Y la idea es que te va sacando vida antes con los esbirros. Así que ojo. Ojo que esto se puede volver a complicar. Para mí se vuelve a ver esto en el meta muchachos. Para mí esto se va a volver a jugar. No sé qué piensan ustedes. Bueno, no sé. Las activaciones requerir 5 en vez de 3. Bueno, veremos. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios. Actualizaciones de campo de batalla. Ok. No juego nunca muchachos, perdónenme. Y correcciones y errores. Ok. Los carros de tranvía invocados por problemas mecánicos. Cuando el vehículo de tranvía ya no son mecas. No tienen un CPU. Ya no son mecas. Mira. Se agregó la escuela de hechizos vil a pistolazos rápidos. Hechizo vil, muchachos. Pistolazos rápidos, hechizo vil. Se autorizaron los textos de Reno. Llanero solitario y hora de resistencia para que se entendiera de forma más clara. Se corrigió un error que hacía que Panegristo forjado de eliminara la reducción de costa de mano de solidaria. Se corrigieron varios problemas de localización. Campo de batalla. Colección. La carta insignia. Durmiente ya se puede desencantar. Y bueno, ahí está todo muchachos. Bueno, cuéntenme qué les parecieron los cambios de este meta. Y recuerden darle me gusta para participar en el sorteo. Comentar el video del sorteo. Y darle me gusta al del campeonato también para participar del sorteo. Que estaré haciendo el jueves seguramente. Aguantelos, pibes. ¡Gracias! ¡Gracias!